Este domingo en Cine Latino, Sofía Vergara, Roselín Sánchez y Jackie Velázquez tienen algo en común. Esto es para ti. A Eduardo Verástegui. ¡Sorpresa, papi! Chasing Papi, un amante para tres. En Domingo Estelar, doble función de estreno. Domingo 4 de octubre, a las 9.25 pm, 6.25 pacífico y a las 11 pm, 8 pacífico. Por Cine Latino. ¡Suscríbete al canal!